Hola gente de youtube como están espero que muy bien hoy les tengo una participación y es tengo un problema de algo y es esto bueno como verán tengo un juego de one nix at fruntis que se llama final nix at fruntis así que el problema en el nuevo juego estará el buho y el castor pero es que yo también quería agregar a la fusión del castor y buho pero ya que ellos están bien están ahí pero separados no estará bien agregar la fusión así que he planeado otra cosa ese sería agregar unos amigos para el juego que si quieren estar en el juego yo creo que eso sería bien estarían fusionados así que el que quiere participar en esta participación díganme los comentarios a ver si les gusta la idea pero aquí les dejo las clases de cabezas que puedo fusionar ni importa si será chico y chica